hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo un nuevo análisis de material y en este caso os voy a explicar las características de una de las bebidas que nunca falla ni en mis entrenamientos ni en mis competiciones y es la triforza pro de keep going en este caso aquí tenemos el de sabor mango y aquí el de sabor sandía y en este vídeo os voy a explicar un poquito la composición de este producto las diferencias de los dos sabores ya que el de sandía tiene cafeína el de mango no tiene cafeína y por lo tanto la utilización tiene que ser diferente de uno a otro y luego voy a explicar un poquito pues cuántos hidratos de carbono tiene cuánta cantidad de sal y cómo lo podéis incorporar pues en vuestros entrenamientos y en vuestras competiciones como podemos empezar a utilizar este producto pues bien como bien sabéis en mis vídeos hablo mucho del entrenamiento nutricional de que hay que consumir y hay que entrenar la alimentación en carrera para que nos siente luego bien en competición yo recomiendo siempre pues en entrenamientos consumir de 70 80 o 90 hidratos de carbono a la hora porque luego en carreras de larga distancia vienen a ser las cantidades recomendadas si nosotros nos acostumbramos a consumir esas cantidades de hidratos de carbono entrenando luego en competición siempre nos va a resultar mucho más fácil pero eso ya lo hemos explicado en muchos vídeos y en este vídeo nos centramos en estos productos lo importante que tenemos que añadir es que cada dosis de triforza pro nos aporta 62 61 gramos de hidratos de carbono es decir es una de las bebidas energéticas que más hidratos de carbono nos aportan por toma y es un detalle importante a tener en cuenta otro detalle importante es que los productos normalmente de keep going son gluten free lactosa free y veganos por lo tanto suelen sentar bien a todo el mundo es decir a no ser que tengáis alguna intolerancia muy específica los productos de triforza son aptos para todos el segundo punto fuerte lo que nos pone aquí p4 max es que está compuesto por cuatro tipos diferentes de hidratos de carbono y esto nos permite una mayor absorción de los hidratos el intestino el estómago al final puede asimilar una cantidad determinada de cada tipo de hidratos de carbono pero si mezclamos cuatro diferentes la asimilación es mucho mejor si encima mezclamos hidratos de carbono de diferentes velocidades de absorción nos producen una liberación de energía más sostenida que durante la carrera o el entrenamiento pues no se permite evitar esos bajones tiene de componentes pues creo que son la ciclodestrina amilopeptina luego tenía también palatinosa y luego tenía también fructosa es decir cuatro hidratos de carbono diferentes aquí a veces por el canal me preguntáis que por qué no tomar un hidrato de carbono por qué no tomar otro por qué no tomar etcétera yo al final intento tomar siempre los productos ya hechos los los chicos de equipo ya se habrán preocupado de qué fórmula es mejor de qué manera de combinar los hidratos de carbono sólo la mejor para que nos sienten y al final nosotros leyendo por internet que si un hidrato de carbono es mejor que si otro es mejor no vamos a aprender lo que han hecho estas personas entrenando y preparando los productos así que yo por mi parte siempre recomiendo tomar estos productos yo luego en mi caso siempre añado 20 gramos de maltodextrina para llegar a los 80 gramos de hidratos de carbono pero simplemente tomándote un bidón de triforza pro si luego le añades una barrita voy a tendrías 60 más 30 90 gramos de hidratos de carbono y sería suficiente otro de los puntos fuertes que también tienen estas bebidas es que tienen como se dice aparte de que el de el de watermelon tiene 80 miligramos de cafeína también tienen aminoácidos ramificados que influyen en la fatiga y el cansancio es decir de muchas bebidas de hidratos de carbono aportan ahí los aminoácidos pues bien el triforza pro también los tiene pero no es el punto fuerte que a mí me gustaría destacar sino un punto fuerte que me gustaría destacar sería el tema de las sales por 70 gramos tiene 1,3 gramos de sal y este creo que era pues súper parecido 1,3 gramos de sal que quiere decir eso que por cada toma si nos tomáramos un bidón a la hora no haría falta tomarse pastillas de sal la cantidad de sodio recomendada viene a estar de 0,6 0,7 a 1 1,2 de miligramos a la hora y por lo tanto en este caso tenemos la dosis de sal en cada bidón si luego nosotros lo queremos combinar con cafeína o sin cafeína pues dependería ya nuestra estrategia de carrera es decir si tú eres una persona que te gusta tomar geles con cafeína pues obviamente tu bebida energética sería la de mango si eres una persona que los geles no les entran bien pero quieres tomar cafeína pues sólo tendrías dos opciones o te tomas el watermelon que tiene cafeína 80 miligramos por toma o te tomarías pastillas de cafeína yo al final el tema de tomar pastillas en una carrera pues no soy muy partidario y si lo puedes tomar todo en una bebida pues sería lo ideal estamos hablando que el triforza pro te aportaría la cafeína necesaria más o menos 80 miligramos a la hora está bastante bien incluso para mantenerlo durante casi todo un ultra y luego el tema de las sales pues es un ahorro es decir al final cuando estamos en ultra estamos en carreras pues tómate una pastilla tómate una barrita tómate un gel si lo puedes simplificar todo en un producto sería lo ideal así que pues son nuevas las ventajas por las que nunca falla en mis entrenamientos son mis competiciones y siempre que en una carrera pues en los momentos de más calor cuando más aprieta el calor cuanto más cansado estás pues siempre te tomas un bidón de estos y luego a lo mejor pues otros productos u otros bebidas energéticas que su composición es un poquito más floja o tienen menos sales pues ya coge si lo vas cambiando sigue que me gustaría resaltar el tema de las composiciones de los productos es decir mucha gente a lo mejor se sigue tomando a lo mejor o se toma el triforza pro y luego se toma pastillas de sal si tú estás tomando ya una cantidad considerable de sal porque la contiene el producto de triforza tampoco te pase luego mucho tomándote pastillas de sal y lo mismo pasaría con el tema de la cafeína al final los corredores simplemente se toman los productos o la mayoría de los corredores no miran la composición de uno a otro y eso luego puede crear problemas gastro gastro intestinales es decir y la culpa no viene al final de los productos es decir tú puedes combinar productos de equivo en productos con otras marcas pero si por ejemplo te coges en este caso el triforza pro que tiene cafeína luego te tomas geles de cafeína y luego encima te estás tomando las barritas triforza que también tienen sal con pastillas de sal pues al final a veces hay un cóctel en el estómago que eso es indigerible por eso tenemos que empezar a acostumbrarnos más o menos a mirar qué necesitamos de nutrientes en la carrera intentar aportarlos de una manera más o menos equilibrada combinando todos los productos sé que puede ser un proceso un poquito más complicado ya que al final no es solo correr pero si después de estar durante meses preparando una carrera imagínate te tomas el triforza pro con cafeína y te metes dos geles de 160 miligramos de cafeína más la cafeína que tiene el triforza pro pues seguramente puede que tengas algún problema por eso estar muy atento cuando cuando hagáis vuestro análisis nutricional si no sabéis muy bien cómo hacerlo ya sabéis que me podéis dejar aquí consultas en el canal y os puedo ir ayudando y por último recordar que estos productos de triforza los podéis encontrar en la página web de green power es decir toda la nutrición que sale en el canal tanto de esta marca como de otras marcas las barritas triforza los geles etcétera los puedes encontrar en la página web de green power os dejaré el link aquí abajo y si luego ya tenéis dudas consultas sugerencias de cómo podéis hacer vuestra alimentación de carrera me lo podéis dejar en un comentario en el canal y os podría hacer un vídeo con una simulación de cómo haría yo la estrategia nutricional para esa carrera utilizando los productos de keep going así que dejamos el vídeo de aquí no me quiero olvidar ni me quiero despedir sin decir que vamos a tener esta semana un sorteo de en instagram de productos keep going pero ya sabéis estar atentos a mi instagram porque esta semana se viene el sorteo así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo